hola buenas tardes tu nombre por favor mi nombre es Eloy Sebastián tengo 16 años bueno actualmente estoy corriendo en la categoría de las Mickers Socks oye vimos que apenas utilizas un podio no se exactamente que fue si la verdad que fue nuestra primer carrera en óvalo mi primera experiencia en coches tipo NASCAR pero nos fue bastante bien me adapté bastante bien al coche el equipo me entregó una camioneta con mucha velocidad tuvimos un buen reviviento durante toda la carrera y bueno pues al final logramos obtener un tercer lugar en mi primer carrera el nivel bastante alto pero bueno al final vamos a ir por ese campeonato vamos a ir mejorando detalles afinando para estar ahí vas a seguir corriendo ese campeonato si vamos a hacer toda la temporada dejas las fórmulas si ahora estoy incursionando en el punto de NASCAR oye pero hay mucha diferencia el manejo de un fórmula a una camioneta no tanto más que un coche si la verdad que es un giro de 360 grados es un mundo muy diferente el correr el simple hecho de correr en óvalos y un circuito pues es algo muy diferente y bueno nunca hay un chasis que es tubular contra el auto fórmula que vas completamente destapado llantas al aire libre exactamente y aparte otro manejo y otra técnica de manejo y que andas haciendo por acá ahora apoyando a alguien si estamos de coche aquí del equipo de Tiger Racing en la Copa de Norte Auto vamos a ayudarlos y apoyarlos y cuando te vemos en uno de estos pues aún no sé ojalá muy pronto perfecto pues gracias repiteme tu nombre por favor bueno mi nombre es Eloy Sebastián López Falcón y no se olviden de seguirme en mis redes sociales estoy en Facebook e Instagram como Eloy Sebastián López perfecto, muchas gracias gracias